La calidad del aire de los espacios interiores, por ejemplo, el espacio que estamos aquí todos nosotros, se estima que es entre dos y cinco veces peor que el que tenemos en el exterior. Sabemos que hay unos niveles de contaminación altísimos, pues lo que no sabemos la gran mayoría, yo ya lo sé y vosotros ahora también porque lo comparto con vosotros, es que en los aires interiores todavía es peor. Entre dos y cinco veces. ¿Dependerá de qué? Pues dependerá de la ventilación, pero sobre todo dependerá de los materiales que tengamos dentro, pues si aquí hay formal leído, si hay retardantes de llama, si hay eftalatos para el PVC y hay según... No tengo ni idea de lo que estoy diciendo, pero lo he leído y me he informado. Suena, suena, parece que sé. Lo que quiero deciros es que tenemos un problema con el aire que respiramos. Entonces en esta sala, en estos momentos hay todo esto. Hay NOx, hay SOx, que son los NOx, son las partículas estas de los dióxidos de nitrato, los soclos de azufre, los que dejan los barcos que atracan en el puerto de Barcelona, los diésel, las partículas del diésel. Xavier Gerol, que es un ambientólogo del CSIC, es la persona que más sabe en España de contaminación, dice que los que vivimos en Barcelona tenemos una esperanza de vida nueve meses inferior a los que no vivimos en Barcelona o vivimos en un lugar menos contaminado. Si vivís en Barcelona, vamos a vivir nueve meses menos de lo que nos correspondería por contaminación. En Europa mueren 800.000 personas al año por la polución. Agravan los ictus, o sea, son causas de ictus, causas de infarto, muerte prematura. Hace poco, habréis leído en prensa en varios hospitales de Cataluña, una bacteria que se está llevando a neonatos. Habréis, esto es por algo en el ambiente, la enfermedad de Kawasaki se vincula a los vientos. Todo esto, ¿y por qué os estoy contando todo esto? Este no voy a hablar de comida, no voy a hablar de superfacados. Bueno, pues esta información a Veritas nos ha servido para tomar una decisión muy importante. Todo esto que respiramos y que nos está cortando la vida es un problema de salud, de sanidad pública. Pues en todos los establecimientos Veritas hemos decidido que no haya este aire. Desde hace unos meses hicimos una prueba, instalamos una equipación de última generación con una tecnología muy avanzada, una empresa catalana que es única en el mundo, que filtra todos los gases, filtra el polen. Ahora, ¿alguno de vosotros es alérgico? Un 40% de la población es alérgica y ahora en primavera con el polen se sufre. Hay quien tiene rinitis, hay quien tiene asma. Por cierto, un 12% de los niños de Barcelona tiene asma, por culpa de las partículas del diésel. Y en las aulas hay más partículas de contaminación que en la calle. Porque cuando entran en contacto con todas estas palabrotas que os he dicho, los eftalatos y todo esto, se hace un cóctel químico todavía más perjudicial para la salud. Y estas nanopartículas que tienen menos de 2 micras, entran y se quedan en nuestros pulmones. Pues Veritas ha tomado la decisión de que esto no queremos que pase. Y en Veritas, desde hace unas semanas, estamos equipando todas las tiendas, las 65 tiendas, para que el aire que haya en las tiendas sea limpio. Estamos limpiando al 100% del aire. Hemos hecho pruebas, las hemos auditado, y somos la única empresa que conozcamos que en sus establecimientos pone a disposición de su trabajador, las 8 horas que está cada día trabajando 6 días a la semana, aire limpio, está respirando aire limpio. No estamos acortando la vida del trabajador, por lo menos mientras está trabajando en el supermercado. Y por supuesto, los clientes que entran durante el tiempo que están allí, pueden disfrutar de ese aire. Y eso está auditado. Esto lo hemos hecho hoy. Hoy, me refiero a 2019, 17 años después de fundarnos. ¿Por qué? Porque responde al mismo propósito con el que nos fundamos. Mejorar la salud de las personas y la del planeta. Iniciamos nuestro proyecto mejorando la salud de las personas a través de la alimentación, que eso seguramente por lo que conocéis, Veritas. Pero nuestro propósito nos guía. Entonces, yo no soy la misma persona que hace 17 años. Yo era un chavalín de 28 años que tenía mi idea, tenía mi sueño, con muchísima pasión, que es el ingrediente que intento conservar siempre, y la capacidad de sorprenderme. Cuando perdemos la capacidad de sorprendernos, dejamos de ser niños. Y cuando dejamos de ser niños, el mundo se vuelve gris. Y nos volvemos cínicos. Entonces, debemos sorprendernos siempre. Incluso las malas noticias nos deben revolver el estómago siempre. No debemos aceptarlas nunca. Porque si no, ese espíritu de cambiar las cosas, de transformar, de trascender, no lo vamos a tener. Y un emprendedor tiene que tener esa ansia por trascender. Entonces, vale, yo empecé hace 17 años, era un chavalín, tenía 28, y podéis calcular, ¿eh? 28 más 17, 45. ¿Vale? Y, bueno, yo tenía mi visión de empresario, de emprendedor, con mi visión de producto. Yo tengo mi producto, y mi producto es el producto ecológico. Porque el producto ecológico es bueno para la salud, porque no tiene química de síntesis, y por tanto, la industria alimentaria ha evolucionado de tal manera que, buscando una reducción de costes infinita, eterna, siempre coste, 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 descuidamos las cosas más básicas del mundo. Y entonces, bueno, creamos una serie de productos ultraprocesados que no son buenos para la salud. Y estamos descubriendo que hay disruptores endocrinos, estamos descubriendo que hay cáncer, estamos descubriendo muchísimas cosas. 17 años después, vemos que la industria alimentaria está reaccionando, y vemos ahora un lobby potente que intenta desacreditar lo que nosotros hace 17 años, pero como hace 17 años no molestábamos a nadie, porque éramos aquellos locos, pues tampoco nos hacía mucho caso. Y yo empecé con esa visión de producto. Tenía mi propósito, mi propósito era cambiar la salud de las personas, lo que pasa es que durante estos 17 años vas alimentando ese propósito hasta que te atrapa y te manda. Y ya no es mi empresa, es una empresa ya que es de todos. Es una de las cosas que le sobrepasará al emprendedor, que deja de ser tuyo el proyecto y ya es de todos. Es una responsabilidad que te debes un poquito al servicio que estás prestando. Yo recuerdo unas palabras de Joan Belé, no sé si lo habéis escuchado alguna vez. Dice cosas muy interesantes. Y él dice, oye, ¿sabéis para qué están las empresas? Dice, ¿para ganar dinero? Ya sabes que es pregunta trampa, ¿eh? ¿Están para ganar dinero? ¿Existen para ganar dinero? Y tú dices, me lo está preguntando él, la respuesta es no, ¿no? ¿Y para qué existen las empresas? Pues probablemente, bueno, pues para generar empleo. ¿Están para generar empleo las empresas? No. Pues están para cumplir una función social, están para prestar un servicio. Hace 17 años lo tenía, yo quiero hacer algo, yo quiero hacer algo que mejore, que transforme. Y me recordaban hace unos minutos una cosa que dije, que repito ahora, y es que el mejor consejo que me dieron hace 17 años cuando dije, oye, quiero hacer esto. Nos juntamos, oye, ¿qué te parece? ¿Qué podemos hacer esto? Dice, no lo hagas. Dije, ya está. Cuando me dijeron, es el mejor consejo que me han dado nunca. Cuando dicen, no lo hagas, significa, tengo que hacerlo, tengo que ir a por él. Si todo el mundo dice, oye, sí, sí, que ahora esto, uf, estás muerto. Si lo ve todo el mundo, ¿verdad? Si solo lo ves tú, una de dos, eres un visionario, no tienes ni idea. Probablemente, la mayoría de ocasiones somos, no tenemos ni idea. Y yo también me he equivocado muchísimo en el desarrollo de, yo venía del sector del supermercado, con lo cual tenía, conocía las reglas de juego, las reglas de negocio propias del supermercado convencional. Comprar, vender, pagar tarde, cobrar pronto, este tipo de cosas. ¿Y cómo tratas a las cosas? Pues bueno, pues normal, no sé, tampoco te lo planteas. Y te das cuenta, cuando entras en el mundo en el que yo, ahora, pues hace 17 años que vivo, que, ostras, que, que es lo que os decía, el propósito te atrapa, porque vas conociendo que no es solo alimentación ecológica, cuando tienes visión de producto, deja de tener visión de servicio. y uno de los errores clarísimos con el que os digo que cometí el error de visión de producto, es que yo rotule todas las tiendas al principio con volveritas productos ecológicos. Y os puedo asegurar que hace 17 años la palabra ecológico tenía connotaciones muy negativas. La palabra ecología hace 17 años, en el año 2002, era propiedad de Greenpeace. Y Greenpeace, para algunos es una gran organización, pero para muchos asusta. Y os puedo asegurar que mucha gente, cuando decíamos que vendíamos productos ecológicos, no sabían qué hacíamos ni qué vendíamos, pero asustábamos, en el mejor de los casos. ¿Vale? Entonces, bueno, pues, yo vendo producto ecológico porque tú lo deseas. Bueno, entonces voy a construir oferta. Los grandes retos con los que iniciamos Veritas hace 17 años, eran crear oferta, por tanto, abrir puntos de venta, bajar un poquito los precios, reducir, porque costaba encontrarlo y entonces, si nosotros éramos capaces de reducir el coste o el precio para acceder a esta categoría de productos, pues conseguiríamos mayor venta y, por supuesto, pues dar información, porque había poquita información, los productos venían de fuera, etiquetados en alemán, en italiano, en francés, entonces había que hacer mucha divulgación. Y con eso empezamos y la realidad fue muy dura enseguida, como la gran mayoría de vosotros, si estáis empezando alguna aventura de emprendeduría, pues veréis que la realidad se impone a veces muy rápido y a veces cuanto más rápido se imponga, mejor, ¿vale? Y la realidad fue que no había demanda, pero yo tengo que construir oferta porque la demanda me está esperando en casa, pues no, la demanda no sabe lo que es un producto ecológico, entonces confundí, confundí, como los bancos durante la crisis, confundieron el medio con el fin, ¿verdad? Y a lo mejor lo siguen confundiendo. El dinero es un medio, no es una finalidad, ¿verdad? Pues lo mismo, el producto ecológico es un medio, no es una finalidad. A ver, si tú eres un militante y es tu causa, y es claro, para todo el mundo que milita en algo, pero cuando hablamos de la gran población, que tiene sus preocupaciones diarias y sus quehaceres, cuando le intentas explicar lo que es un alimento ecológico y por qué es bueno para su familia, tienes que concentrarte en los deseos últimos de las familias. El producto ecológico es un medio y a partir de ese medio es cuando vas descubriendo el propósito, que os decía al principio. Y es cuando yo, durante todos estos años, he ido descubriendo que el producto ecológico significa justicia social, tratar bien a las personas, conocerlas personalmente, tener una proximidad emocional, la proximidad física a kilómetro cero, sí, también, pero es más importante conocer cómo se llama y qué dificultades tiene. Significa cuidar del planeta, significa muchísimas otras cosas, que son valores, lo que llamamos valores, ¿y qué son los valores? Pues aquellas pautas que nos guían, debería ser eso. ¿Qué valores tienes? Yo tengo una, no sé si no se hayan compromisos, con la salud, con la biodiversidad, con el consumo responsable, porque entendemos que la mayor información nos cuesta tomar decisiones, cuando tenemos información, hombre, sí que hay un porcentaje de la población que pasa de todo, pero la gran mayoría cuando somos conscientes somos responsables, yo creo en la bondad de la mayoría de las personas, entonces se trata de divulgar mucho. Esos son nuestros compromisos, pero tenemos unos valores, ¿cómo queremos hacer eso? Con valentía, como nos gusta comportarnos, con valentía, ¿qué significa en el caso de Veritas? Pues oye, pues dejo de tener crunchies, porque llevan mucho aceite de palma, antes de que estalle toda la crisis el aceite de palma, tres años antes nosotros decidimos no tener, porque no queremos tener aceite de palma, porque nos llega la información un poquito antes, tenemos ese privilegio, pero yo siempre me he sentido una abeja polinizadora, una de las cosas que me gusta hacer es yo cuando soy algo enseguida lo suelto, no me lo quedo para mí, no me gusta, a mí me gusta compartir, si tengo información la quiero divulgar, la quiero compartir para que todo el mundo tenga la igualdad de opciones y esta es un poquito nuestra tarea. hemos vivido cuatro etapas en estos 17 años, una primera etapa de los primeros 5 años durísimos, llego a final de mes no sé si podré pagar las nóminas, tengo que pedir una ampliación de capital a mis socios, que se rasquen el bolsillo, porque si no esto no nos llega al agua, las tiendas no funcionan, no venden, el señor de la entidad bancaria que me tiene que hacer el préstamo no me lo da porque su mujer no ve clientes en Veritas y le digo, por eso te pido el dinero, para que vengan clientes. Sí, pero mi señora el otro día pasó por la tienda de Mandri y no había nadie y no me da el préstamo. Digo, sí, por eso lo quiero. El paraguas lo quiero cuando llueve, no cuando hace sol. ¿Verdad? Bueno, luego con esta entidad hemos, ahora sí, ahora son facilidades y demás, pero esas dificultades las hemos vivido, también hemos tomado decisiones muy equivocadas, abrimos una línea de restaurantes pensando que con los restaurantes seríamos capaces de convencer a la gente que el producto no era malo porque una de las cosas que se asociaba con el producto ecológico hace 17 años era un producto dietético, insulso, insabor, pero esto es lo contrario. Si es un producto que tiene todo su potencial y todo, es que ha cambiado mucho la película, ha cambiado muchísimo y bueno, pues tuvimos esos primeros 5 años en el que abrimos tiendas, éramos conscientes de que hacía falta tener una mínima red de tiendas para tener una serie de fortalezas, poder comprar directo al productor, cuando compras directo al productor no es solo por ahorrarte el intermediario, es que tienes información de primera mano, puedes mirar a los ojos al fabricante, al payés y decirle, vas a tener tomate la semana que viene y depende de si hace sol o no hace sol y una de las primeras cosas que hicimos fue adquirir compromisos con todos nuestros productores con los que querían nosotros, hicimos, fijamos caminos juntos, hicimos, bueno, definimos una serie de metas, el que nos vende pollo hoy empezó con tres pollos y nos ha ido acompañando durante el crecimiento y yo he llegado a firmar cartas a los bancos diciendo, dale el crédito a los yogures porque le voy a comprar el yogur y hemos tenido que hacer el viaje juntos y hemos crecido juntos y ese acompañamiento es básico, entonces necesitamos una mínima estructura para tener un pequeño almacén para que las cosas fueran un poquito, pues todo ese crecimiento fue, cuanto más abríamos tiendas más perdíamos, con lo cual mis socios decían, esto es muy bonito, la filosofía esta es preciosa, pero Nanu, ¿hasta cuándo, ¿no? ¿Hasta cuándo hay que poner? La verdad es que he tenido unos socios maravillosos que me han creído en el proyecto, cuando hablo de mí hablo del equipo, somos un equipo maravilloso de gente, yo simplemente soy a veces el que molesto y a veces les interrumpo en su día a día, también tengo que deciros que 17 años después tengo que matizar una cosa en la presentación, ya no soy el director general de Veritas, he puesto un director general, hace tres meses y estoy encantado porque es mucho mejor que yo, es más bueno que yo, al final yo digo, oye, ¿sabes qué pasa? Que yo este último año iba un poco histérico porque iba conduciendo el coche y asfaltando al mismo tiempo, entonces claro, iba loco y al equipo lo tenía loco, ahora he puesto a alguien que sujeta el coche, yo he puesto las largas y estoy asfaltando. La segunda etapa fue la etapa en la que vimos, bueno, empezamos a cambiar, a entender que la ecología era un medio que no era una finalidad, que la gente no se la levantaba por la mañana diciendo quiero producto ecológico, sino que quería yo quiero cuidar a mi familia, quiero comer sano, no me quiero envenenar, no quiero meter cosas y quiero, bueno, pues estar tranquilo que me estoy cuidando a través de la alimentación. Cuando entendimos eso empezamos a tocar las teclas y hacerlo bastante mejor que lo que hacíamos. Cuando me di cuenta de que los restaurantes eran una ruina y que no servían para lo que lo habíamos creado, la línea de restaurantes que era para quitar el miedo a que el producto fuera malo, cerramos y ahí, pues mira, ese aprendizaje, ¿vale? Y la segunda etapa, pues bueno, todavía no estamos cantando ópera, pero ya tenemos unas tiendas que están creciendo un 10, un 15%, vemos que la demanda crece, estamos contribuyendo a hacer crecer la demanda, porque lo más difícil de todo esto ha sido, bueno, dos cosas, muy difíciles, en todos estos 17 años. La primera, crear demanda, ¿sabéis lo que cuesta crear demanda? Lo que cuesta vender. Yo he tenido la máquina esta que os digo que hemos instalado, que aparte quita el asma a la gente, digo, con un asmático, oye, que te lo pongo en tu casa y van con el ventolina así, cuesta un montón, si el que lo necesita y se lo estás dando casi gratis, no lo quiere, cuesta mucho vender. Pues la segunda etapa de los segundos 5 años, para simplificar, los primeros 5 años, duros, 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 pero creando un poquito de masa para los segundos 5 años, bueno, el teclado del piano empieza a sonar, a hacer música, todavía no ganamos dinero, porque bueno, pero las tiendas sí, entonces a lo mejor no contribuyen todavía al equipo, la estructura que habíamos creado para poder dar soporte a las tiendas, pero ya veíamos crecimiento, ya veíamos respuesta, creábamos un producto, lanzábamos un producto con marca propia, explicábamos las ventajas y la gente nos hacía caso, que la gente empezaba a confiar en nosotros, porque veían que no veníamos por moda ni por oportunismo, sino veníamos por convicción y eso pues una parte de las familias nos empezó a reconocer y hoy es el activo más grande que tenemos, esa confianza, esa credibilidad de que lo hacemos convencidos, ¿vale? La segunda dificultad, ¿vale? La primera, crear demanda, la segunda dificultad, crear una cultura organizativa, o sea, crear un modelo en el que todos más o menos funcionamos de una manera, será peor, mejor, más simpática, más fresca, menos fresca, más seria, menos seria, pero al final, crear una organización en la que funcione, porque se crea una cultura, lo que llamamos una cultura de empresa, eso es muy difícil, cuando creas un equipo de cero, porque cada uno es distinto, ahí toca mucho liderazgo y mucho liderazgo compartido, bueno, cuando las empresas crecen, el que te vale para el principio, a lo mejor no lleva bien el crecimiento y no se adapta al crecimiento, entonces, tienes que tomar decisiones, no es nada fácil todo esto, ¿vale? Son las dos cosas que diría los dos aspectos más difíciles en todo este recorrido de 17 años, mucho más que tomar una decisión de un precio, de una compra, de un surtido, de un no sé qué, mucho más difícil. Esa es la segunda etapa, la segunda etapa en la que las cosas empezaban a sonar, entonces ya el clima dentro ya es otro, la tercera etapa llega la crisis, se pasan 10 años, 2002, el 2012, el peor momento aquí, llega 2008, 2009, pero realmente dura, cruda y todo, 2011, 2012, y ahí empieza la tercera etapa de Veritas, dice la crisis, justo ahora que empezaba a sacar la nariz por encima del agua, ahora llega la crisis, pues llega la crisis y es la mejor etapa de la historia de Veritas, sinfonía pura, ¿vale? Es decir, empezaba a sonar la música, pues sinfonía, ostras, crecimiento de doble dígito, tal, nos pensábamos que éramos buenísimos, y ahora ya está, ahora somos los reyes del mambo y ya lo hemos hecho súper bien y tal, bueno, algo habíamos hecho bien, por supuesto, habíamos aprendido de muchos errores, la ventaja del supermercado es que tomas tantas miles de decisiones cada día que el aprendizaje es muy rápido, en muchas cosas, si tienes una buena cultura organizativa y muy orientada a donde quieres orientarte, y bueno, pues hemos tenido 5 años que nos ha permitido pasar de 20 tiendas a 65 tiendas, reinvertir todo lo que generábamos en abrir tiendas y en proporcionar esa misión inicial de dar información, de reducir un poco el acceso a la cesta de la compra y de crear más opciones de que lo tengo acerco de casa, que la gente no se tenga que desplazar, eso nos ha dado mucho músculo, nos ha permitido, la organización se ha hecho muy grande, también cuando se hace muy grande, pierdes cosas, pierdes el contacto diario con muchas personas porque se crean más áreas, tienes que cambiar de piscina, ya no ves una persona cada día, a lo mejor alguna la ves solo dos veces por semana, empiezan a pasar cosas, entonces los retos internos son otros, son grandes, pero como estás en época de bonanza y de crecimiento, todo pasa, y llega la cuarta etapa, la cuarta etapa empieza hace dos años, que es que la gran distribución se da cuenta de que esto es ecológico, ostras, esto ya merece un epígrafo, esto ya es un 1% de las ventas del mercado, vamos a por ello, y pasa que la gran mayoría de ellos no saben ni cómo se escribe la palabra ecológico, pero deciden que en su lineal tienen que tener un córner ecológico porque la clientela lo pide, hasta el punto de que ahora muchos de ellos hacen un greenwashing bestial, y hacen bolsas de papel que pone bio cuando tienen solo un 2% de sus productos son ecológicos, bueno, pero eso, esta etapa la estamos viviendo, nos obliga a ser mucho más competitivos, una parte de la venta que hacíamos, de la demanda que nos venía, no era realmente nuestra, venía porque éramos el único sitio, oye, es que me han dicho que tengo que comer chía, pues vete a alberitas, pues que ahora tienes chía en todas partes, y si hago mi compra de todos los días en el, no quiero decir marcas, en un supermercado de barrio, y ya tengo ahí la chía y el no sé qué, pues ya no voy a alberitas, y ahora es cuando alberitas dice, ¿qué hago? pero si yo molo más, pues demuéstralo, para muchos sí, pero para muchos otros no hemos sido capaces todavía de transmitir todo lo que somos, y es cuando ahora estamos en la fase en la que queremos conseguir que nuestros valores y nuestro ADN, pues nosotros no creemos en el RSC, esto está obsoleto, está anticuado, el ADN, el ADN tienes que tener tu propósito, no tiene que ser en un departamento donde purgas las culpas de lo que has hecho mal durante todo el año, lo tienes que tener en tu ADN, tienes que hacer las cosas bien, pues ahora estamos en ese momento hace dos años en el que queremos, bueno, no sé si habéis leído, últimamente decimos que cuando escoges veritas eliges el mundo que quieres vivir, porque cuando compramos, con cada una de nuestras decisiones de compra, votamos, y decidimos qué modelo queremos y cuando vamos a según qué sitio, si solo miramos precio, 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 no miramos nada más, a lo mejor a la larga, como decía la Comisión Europea, te estás bajando el sueldo, aunque no lo sepas, entonces yo no digo que haya que hacer cosas, lo que digo es que hay que informarse y hay que saber que cuando uno toma decisiones, con la compra, con la gota en básico, dónde compras y qué compras, a quién estás beneficiando y qué tipo de modelo de sociedad estás promoviendo, nosotros queremos que la gente sepa que cuando votas o cuando compras en Veritas estás promoviendo un mundo en el que queremos más justicia de redistribución, queremos más salud, queremos un planeta limpio, queremos todas estas cosas y esta es nuestra labor, conseguir que llegue, nuestro octavoz es muy pequeño comparado, somos una pulga al lado de todos los demás, pero nos queremos hacer oír, dos cosas que hemos hecho significativas para que esto sea así, bueno, aparte de todo lo que hacemos en las tiendas y todas estas cosas, bueno, pues desde hace tres años somos B Corp, B Corp es un certificado, es un sello internacional nacido en Estados Unidos que reconoce a las empresas que son buenas para el mundo, entonces las empresas, somos la primera y única cadena de supermercados en Europa que la ha obtenido, pensad que solo el 4% de las empresas que se auditan consiguen el certificado, es dificilísimo, es muy 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 difícil, de hecho el primero, tuvimos que cambiar muchas cosas en la empresa para obtener el certificado, no solo para tener o decir, mira, soy bueno para el mundo, sino porque nos obligó, gracias a la evaluación y a la auditoría de B Corp, decidimos que un 2,5% de las horas, de las 40 horas semanales de los trabajadores de Veritas iban destinadas a voluntariado, porque el impacto en la comunidad B Corp lo reconoce mucho, pero no es porque dijimos, ostras, pues tiene todo el sentido del mundo, si yo digo que quiero justicia social, no solo con mi proveedor, sino que digo, yo estoy, a mí se me está generando una riqueza, tengo que ser capaz de devolver parte de la riqueza, entonces, con muchísimas dificultades, porque cuando tenemos tiendas, cada uno en su barrio, de equipos de 6 personas, dedicar, sacar una hora a la semana, que es el 2,5%, para que puedan hacer tareas de voluntariado, cubrir eso es muy complicado, pero lo estamos haciendo, entonces estamos, ahora lo hemos probado, hemos hecho, bueno, con Barcelona Actúa, nos hemos asociado y hemos hecho muchas actividades, pero lo que vamos a hacer es, oye, en verdad que estas son 20.000 horas al año, vamos a agruparlas, vamos a crear una, probablemente vamos a, ahora lo estamos haciendo, son 20.000 horas, pues a lo mejor esto significa que son 3 personas durante 3 meses, que se puedan dedicar o destinar esas horas a una causa de activismo, de voluntariado, eso es una de las cosas que B Corp nos ha permitido conocer que se puede hacer y lo hemos expuesto en práctica, ¿vale? Hemos cambiado todos los uniformes de los trabajadores por un material reciclado y orgánico y ecológico, porque hemos sabido que el algodón es la planta más intensiva de agua, es el cultivo más intensivo de agua del mundo, que en Australia, en el río Durra y los cultivos de algodón llevan, causan con todos sus vertidos químicos del cultivo de algodón el emblanquecimiento de la barrera de coral y eso está matando el coral, subiendo el nivel del mar y fundiendo los polos y el otro día me fui a la playa donde yo he veraneado toda mi vida, que es la de Gabá y me quedé asustadísimo porque yo de pequeño tenía 15 metros hasta llegar al mar y el otro día había 3, no tenía playa y me quedé muy asustado digo, a ver si es el algodón del... se venden 100.000 millones de prendas de ropa al año, 13 por persona, 13 significa que nosotros 60 porque hay sitios donde no se compran ropa ¿cómo es esa ropa? es importantísimo nos estamos metiendo en eso somos un supermercado pero nos metemos con la calidad del aire y nos metemos con la ropa y lo decimos salto y claro el algodón tiene que ser ecológico porque estamos envenenando las aguas y estamos provocando el calentamiento global ¿vale? eso también hemos tomado esa decisión ¿qué más cosas estamos diciendo que cuando eliges yo digo veritas hay otras empresas y hay competencia que lo hacen muy bien y también estás contribuyendo a cambiar el mundo cuando vas a otros sitios no somos los únicos pero por lo menos ya que lo hacemos lo queremos decir hace unos meses nos coincidimos con bueno nos vinieron a ver los señores de Oxfam Indermont que sabéis que hace una labor maravillosa de ayuda a comunidades en todo el mundo que no tienen recursos y que les falta educación formación y luego les falta retribución y nos explicaron lo que hacían y oye es que tenemos una línea de productos de comercio justo que si podríais vender pero son ecológicos pues nosotros tiene que ser ecológicos sí sí ecológico y tal y hablando con ellos hay que yo que vas hablando y dices oye y por qué no hacemos algo juntos por qué no por qué no hacemos proyectos juntos nos contaron un proyecto en Uganda con mujeres mujeres que son cultivadoras de café apoyamos a otras mujeres que cultivan este café para que cobren un poquito más por ser mujeres y a mí me entusiasmó y dije yo quiero hacerlo esto yo me quiero ir a Uganda y de hecho estuvimos en Uganda en diciembre pasado y en los próximos meses septiembre o octubre tendremos el primer café mujer Uganda de Veritas y Oxfam y le dije yo quiero hacer esto con vosotros me dijo hoy no es que mezclar dos marcas Oxfam no la he hecho nunca en la vida bueno ya lo entiendo porque entiendo que a veces arriesgas claro Oxfam Intermo no puede no puede arriesgar a unir su marca a una marca que no sabes como es acabo de dos o tres semanas después de hablar parece que fue el día de mi cumpleaños me viene Marie Marie Font sale y me dice Silvio hemos estado hablando y con vosotros sí le digo me has hecho un regalo de cumpleaños alucinante y hemos hecho el primer acuerdo Oxfam de co-branding que existe y lo han hecho con nosotros le digo esto porque habéis abierto no 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 por vosotros porque hemos conocido como sois hemos visto cuáles son vuestros valores y con vosotros sí de hecho la panela será el primer producto de co-branding ya bueno ya lo veréis tenéis que ir veréis que pone Veritas y Oxfam en el mismo envase con la misma con la misma importancia cada uno de los dos vamos de la mano Oxfam Intermo y Veritas van de la mano en atender estas estas bueno estas necesidades con el azúcar en Perú con el cacao en Santo Tomé Príncipe con el café en Uganda y con otra serie de proyectos que tiraremos adelante esto es otro ejemplo y esto es lo que queremos decir oye se puede competir con valores porque estamos en esta cuarta etapa estamos en esta etapa en la que la competencia es dura en que la demanda sigue creciendo un 15 o un 20% lo cual dices wow me encantaría estar en un sector donde la demanda crece un 15% anual es que es brutal si es que la oferta ha crecido un 200% el último año entonces claro se reparten cuotas hay un ajuste que se ha vivido en otros países de Europa donde la gran distribución al final acaba ocupando pues dos terceras partes del pastel y el canal especializado una tercera parte pero mientras dure ese ajuste nosotros sufrimos y en algunas tiendas vemos que aquel cliente que venía pues es que a lo mejor venía muy lejos y ahora lo tiene al lado de casa entonces si tengo que seguirle diciendo hey que importa donde compras y tal y pregúntate esto y lo otro no es fácil no es nada fácil porque todos sabemos como como vamos cada día y eso es un poquito la situación en la que nos encontramos ahora una de las cosas que yo he aprendido a lo largo de estos años es que esto de emprender emprender está muy bien pero es que pasa que tiene una connotación negativa la palabra empresario pero es que para emprender hay que ser empresario esto de emprender y tal yo tengo muchas ideas las ideas se venden a a granel el desarrollar estas ideas y convertirla en algo en donde tú te arremangas y tú eres no solo el que inspiras sino el que eres el que tiras del carro y el que das ejemplo esto es fundamental porque si no bueno aparte de que si no te acompaña una pasión desde el primer minuto va a ser va a ser muy difícil que transformes al final es muy ilícito pero todos empezamos con un producto y la mala mayoría empezamos porque pensamos que nosotros nos gustaría que a veces es el error de cálculo que hacemos que nos pensamos que todo el mundo es como nosotros y como todo el mundo es como yo yo tengo esta necesidad pues esto va a triunfar seguro y luego resulta que no que todo el mundo no es como tú no todo el mundo tiene esa necesidad esto hay que medirlo muy bien y ya está y esta es la situación he hecho un repaso así un poco caótico un poco caótico desde los inicios hasta ahora ¿cuántos supermercados tienes actualmente y dónde están distribuidos y si son franquicias y cómo es tenemos 65 tiendas más la tienda online 65 tiendas físicas de las cuales ahora no me lo sé pero unas 40 están en Cataluña de las 40 a 20 en Barcelona y estamos en País Vasco en Navarra con 8 tiendas estamos en Madrid testimonialmente con 2 tiendas y estamos en Baleares con 4 tiendas y de las 65 tiendas 3 son franquiciadas lo hemos hecho por factor humano nuestro modelo en su momento cuando intentamos hacer la franquicia era muy complicado porque cuando estás construyendo una cultura organizativa franquiciar es complicadísimo porque a un franquiciado le tienes que garantizar un éxito y nosotros no éramos capaces de garantizarlo yo no voy a venderle a alguien algo para que a mí me salga más barato y el otro se coma el marrón ¿vale? entonces hemos creado un modelo sucursalista pero durante el camino hemos conocido tres personas que nos hemos caído muy bien que teníamos un viaje en común oye yo es que en mi pueblo y bueno va por ser tú pero no por una estrategia de crecimiento o sea tenemos tres franquicias por motivos humanos y ya está yo te quería hacer dos preguntas una de Veritas y otra diferente durante este proceso que habéis hecho de Veritas cuando hicisteis la marca Veritas vuestra os ayudó mucho a incrementar las ventas y luego la segunda es con todo el producto que no sale de la tienda y se caduca ¿qué se hace con él? ¿se envía a un sitio? mira la primera sí la marca Veritas fue una decisión para nosotros muy importante porque en nuestro caso lo que faltaba era confianza en las marcas nosotros no tenemos marcas sobre todo hace 17 años marcas que no eran conocidas por nadie son fabricantes productores muchos de ellos reetiquetaban productos que venían de Alemania o de Holanda de Dinamarca y eran marcas impronunciables entonces faltaba una cierta complicidad nosotros hicimos una marca que se viera de refugio nos permitió explicar mucho las bondades del producto empezamos con el tomate frito explicándose el tomate frito que compras el líder que se vende en el supermercado convencional es que es todo menos tomate frito es que es un tomate concentrado que se concentra para transportarlo más barato en bidones luego se rehidrata pero ya no sabe igual le meto almidón para darle textura y al almidón luego le meto un glutamato monosódico para potenciar el sabor pero eso quita la vida nosotros dijimos oye tomate triturado en aceite de oliva virgen extra un poquito de sal y azúcar o si no cebolla en polvo para no poner azúcar y ya está y esto lo explicábamos entonces la marca propia nos sirvió para dar confianza nos fue muy bien muy bien fue una muy buena decisión pero necesitábamos volumen hasta que no tuvimos 5 o 6 tiendas no nos atrevimos a ir a nadie y decir oye fabrica para mí o etiqueta con mi marca esto lo hicimos también a muchos los convencimos con la marca propia convencimos a mucha gente empezar a hacer producto ecológico muchos fabricantes muchas empresas pequeñas que creyeron en nosotros la segunda pregunta es que hacemos con el despilfarro alimentario nosotros hemos abanderado la guerra del despilfarro mucho antes de que fuera nosotros hace 10 años ya 10 montamos una cocina montamos una cocina que está trabajada con una parte de la plantilla de gente con discapacidad que lo que hace es recuperamos el producto de la tienda que sabemos que no se va a vender no el que está malo el que sabemos que no se va a vender por lo que sea no compramos una zanahoria que está partida no la compramos compramos la que está entera luego en casa la corto por lo que sea somos así una manzana tiene un golpe compramos la que no tiene el golpe y ese golpe a lo mejor es el 5% de la manzana nosotros todo esto sabemos que si no hacemos nada acabará estropeándose el producto lo retiramos antes de que se ponga malo cuando sabemos que difícilmente se va a vender y lo transformamos en nuestra cocina esto es una parte tenemos cada tienda esta es una dos cada tienda tiene una entidad social vecinal con la que colaboramos cada tienda tiene su acuerdo de hecho cada año tenemos una campaña que se llama somos reyes magos en la que la propia tienda decide a quien quiere donar sus productos les damos como un saco con los uniformes viejos que los cambiamos por los nuevos que son ecológicos hicimos como unas sacas de papa noel llénalo esto de producto y llévalo a quien quieras la propia tienda decidía en qué entidad de barrio con qué entidad con qué colectivo en riesgo o vulnerable quería colaborar hemos colaborado con todos los que te puedes imaginar hay de todo hay de todo incluso pues hay hay pisos hay excepciones que protegen a mujeres que han estado maltratadas y que no y que tienen que estar escondidas que no sabemos ni dónde están pero vienen a buscarlo lo llevan o sea hay todo tipo de entidades con las que colaboramos con lo cual por ahí también damos mucha salida producto que no tiene transformación en la tienda y finalmente estamos a punto de instalar una compostadora para generar abono con lo que ya no se puede el pan este último ahora se lo llevan para hacer pienso para hacer dos pero yo creo que es mejor y luego la lechuga cuando ya se estropea es que no la quiere nadie entonces lo que queremos la fresa que es muy delicada todo esto lo queremos compostar hacer abono que hemos hecho una prueba con el consorcio de Granollez tenemos el mejor abono de toda Cataluña es un abono de calidad no hay metales pesados no hay nada se han quedado alucinados digo claro es que la calidad del producto y hacemos esto entonces intentamos que el residuo orgánico sea mínimo 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 separamos todos los residuos todos hacemos gestión integral nosotros no como ayuntamiento le hemos dicho que nos deje de cobrar la tasa de recogida basuras porque lo hacemos nosotros se lo hemos pedido entonces nos está costando pero ya nos han rebajado porque nos recogemos el cartón el plástico el residuo todo todo y con el plástico también tenemos una guerra ahí declarada en la que estamos cambiando bueno nuestra sección de fruta y verdura aunque veas plástico probablemente no lo es es un bioplástico pasa que tenemos que explicarlo mejor fuimos los primeros y creo que todavía los únicos que las bolsas de la fruta no son de plástico son compostables la mejor bolsa es la que no es vale y que puedes reutilizar pero todos sabemos que si voy a comprar frutas y verduras y me llevo 23 cosas distintas es difícil llevarme 23 saquitos distintos pero es que es la más importante que tenemos que cambiar porque la de la caja la puedo reutilizar y pongo los zapatos y lo que sé pero en la fruta nada más llegar a la casa es que la la estripo o sea la rasgo y la tiro y esa fue la que hace ya cuatro años decidimos que tenía que ser de maíz y no sé qué o patata o bambú no me acuerdo en diciembre pasado salió un estudio hecho en Francia se ha publicado en el JAMA el JAMA es el Journal of America Medical Association que es el más leído del mundo y el que tiene más prestigio de divulgación científica de un estudio que se ha hecho en Francia durante seis años con 60.000 mujeres entre 45 y 60 años que ha concluido que la mujer que come ecológico tiene un 25% menos de probabilidad de tener cáncer durante seis años ¿lo has leído en algún sitio? no en cambio una recopilación de estudios que dice que no está claro que el producto ecológico tenga más vitaminas que no ecológico lo han puesto en todas partes pero a mí me da mucha rabia me frustra mucho porque yo digo vale y todos los otros estudios que dicen lo contrario y todo lo que no te comes cuando comes ecológico eso no lo mide nadie y el efecto coquel no lo mide Nicolás Solea es una eminencia os invito a que miréis vídeos de Nicolás Solea en Youtube que es un orador fantástico y un científico que tenemos aquí en esta tierra fantástico pero caerá por su propio peso seguro porque es inevitable y porque siempre cito a Schopenhauer que era un filósofo que decía cosas muy raras pero alguna la decía bien y decía que las verdades pasan por tres etapas la primera es la de la de la de menosprecio la de bueno esto vale la de burla casi esto es como nosotros hace 17 años estos pobrecillos se la van a pegar se la van a pegar hacían apuestas con nosotros a ver cuánto nos la pegábamos y la segunda etapa es el ataque furibundo porque cuando esto ya ves que hace daño ya no te hace risa ya no te hace ninguna gracia y ya lo atacas y la tercera verdad es la aceptación universal entonces estamos deseando que pasar de la dos a la tres a ver cuanto antes mejor por la salud de todos ¿cómo creéis que se os reparte la decisión de compra de vuestros clientes entre el sabor aspecto visual ecología que hablan mucho mucho de ecología sostenibilidad incluso si o proximidad que también está muy de moda si tenemos estudios que ha hecho el ministerio y tenemos nuestras encuestas propias a nuestros clientes entonces van muy en la línea pero dos de cada tres actos de compra tienen que ver con la creencia de que esa compra me va a dar salud o sea que el producto ecológico está favoreciendo mi salud ahí se mezclan muchas cosas se mezcla el estilo de vida es decir yo como quien hago deporte y me quiero cuidar y porque me sienta bien y quiero llegar a mayor con vida y luego se mezcla pues el que va allí porque algún médico o algún especialista le ha dicho oye tienes que comer esto que te irá mejor que te sentará bien que tienes un proceso o tienes una determinada patología y te va a ir muy bien ahí se mezcla un poquito todo pero dos de cada tres esa es la motivación principal que no la única el producto ecológico está más bueno sin duda en general porque aparte está demostrado porque tiene menos agua y más materia seca lo que tiene menos agua y más materia seca tiene más sabor está demostrado científicamente porque los NPK que es el alimento que le das tú NPK nitrógeno fóspero no sé si hay algún ingeniero aquí agrónomo vale pues el NPK es la fórmula mágica para los cultivos y el NPK lo que hace bueno pues la tierra necesita fertilizantes químicos todo lo que prohíbe lo ecológico es darle directamente el NPK ya en forma sintética vienen derivados del petróleo los nitratos y eso hace que la planta crezca muy rápido pero crece absorbiendo mucha agua es una de las características que tiene el producto ecológico es un poquito más estresado tiene menos agua entonces tiene que generar sus propios minerales vale para crecer y eso ha demostrado porque tenemos estudios con la Universidad Politécnica de Valencia con lo de la Raygón que el producto ecológico tiene mayor sabor entonces eso es uno de los grandes también beneficios que encuentran nosotros aplicamos nuestro pan esto no lo he dicho el pan lo hacemos nosotros desde el primer día porque no había nadie que lo hiciera como queríamos y porque el pan provoca visita diaria a la tienda y nos interesaba y hacemos un pan extraordinario y la gente nos lo valora mucho y viene a comerlo porque lo encuentra más bueno entonces también está bien que empiecen por aquí luego ya entrarán con el tema de la salud y que si la espelda no es digestiva ¿te has dado cuenta que cuando comes crema crema de esta de pastelería en veritas por la tarde no estás nada pesado? y dices ¡ay sí! pero si no se lo dices no se da cuenta porque lo normal es estar bien y eso yo diría que pesa pues un 20-25% luego tenemos un 10% de militancia medioambiental de tema planeta por delante de la persona pero yo diría que es un 10% no significa que el otro 90% no lo tengan en cuenta cada vez más y cada vez nos exige más responsabilidad en cuanto a la salud del planeta también pero digamos que es en segundo lugar o en tercer lugar en cuanto a la proximidad nosotros somos defensores de la proximidad pero en ecológico porque un producto cercano no ecológico es un producto que venena mi tierra entonces a mí no me interesa consumir una lechuga que se ha hecho en el Prat si han vertido muchísimos productos aparte que luego lo pagamos por impuestos lo que nos parece muy barato es lo que os decía luego nos acaba costando mucho dinero salida pública lo que llaman externalidades y eso es muy difícil de argumentar pero tenemos que ir por ahí los ODS estamos ahí en una guerra con los ODS estamos intentando que aparezcan más externalidades por ahí tirando del hilo de lo que decías de que ahora Veritas tiene la intención de limpiar más el aire en sus tiendas para cuidar de la salud de la gente tanto de la gente como de las personas dado que la ganadería para el consumo de carne supone el 14% de los gases que se emiten de efecto invernadero ahora están saliendo nuevas alternativas de proteína una de estas proteínas es el insecto la proteína de insecto yo quería saber si Veritas tiene intención de meter este tipo de productos en sus tiendas nos ha llegado de hecho Sofí que es la persona que es la responsable de compras nos ha venido con muestras de proteína base de insecto varias veces hemos hecho alguna prueba y no ha resultado muy bien yo creo que falta tiempo nos falta un poquito de madurez para aceptar el insecto es que las muestras que nos han traído son insectos que los ves y los estás comiendo directamente yo creo que todavía tenemos un rechazo cultural importante cuando el insecto forma parte de una masa que no ves el insecto y que te dicen que es proteína animal de otro origen pues a lo mejor será más fácil yo creo que hay que buscar explorar otras alternativas con respecto al tema de la ganadería existen discusiones yo también pensaba como tú que los gases de efecto invernadero provocados por los P2 de las vacas eran la segunda causa y estoy ahora en contacto con todo un movimiento de agricultura regenerativa que lo pone en cuestión de hecho se está volviendo al pastoreo y a la necesidad entraría en otro mundo ahora que no quiero entrar pero hay toda una cosa que estamos entrando que con la agricultura podríamos revertir completamente el problema del CO2 en el planeta si la hiciéramos toda de forma regenerativa la agricultura dejaría de emitir y pasaría a capturar para eso hay que eliminar la agricultura con volteo el arado que llevamos 5.000 años haciéndolo y dicen es lo peor que podemos hacer y necesitamos animales que masajeen la tierra no me quiero distender porque yo estoy aprendiendo estoy escuchando a Darren Doherty estoy escuchando a Ana Digon que son gente que me está enseñando cosas que yo no sabía ni que existían entonces es muy prontito pero que existen posibilidades también también está la solución en los animales no solo el problema los animales pueden ser parte de la solución agricultura regenerativa oiréis hablar de esto en los próximos años que es la que captura CO2 no la que emite con el capital inicial no habríamos llegado al segundo año pero bueno por un error de cálculo tremendo pensábamos que el tema maduraría no te puedo decir si eso es un común o no es común pero la inversión inicial se tuvo que multiplicar por 5 3 veces del bolsillo y 2 apalancando yendo a buscar a buscar a las entidades bancarias pero si calculamos muy mal también el negocio de tiendas es muy intensivo en capital se montaron la tienda es muy caro es muy muy caro y te piensas que la montas y tal y luego pones neveras baratas y se estropea el compresor te das cuenta que no que con central de frío duran más pero vale 60.000 euros más entonces dices si miro solo mañana porque tal pongo la barata pero luego en reparaciones me lo acabo gastando no quería si te ha gustado este vídeo puedes hacer tres cosas uno suscríbete a nuestro canal de youtube máster de emprendedores dos compártelo con tus familiares y amigos en redes sociales y tres visita masterdeemprendedores.com y apúntate a nuestra lista de correo para recibir los regalos y la información que vamos mandando masterdeemprendedores.com y la información